Además, Estados Unidos va a enviar paquetes de armas a Ucrania. Este es un anuncio que se hizo en un día enormemente álgido. Este nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania va a ser enviado para ayudar al ejército ucraniano a luchar contra las fuerzas rusas. Esto lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Estaba hablando con periodistas, dijo que el paquete de armas, que costaría unos 300 millones de dólares, incluirá más municiones y otros suministros.